¡Bienvenidos a un nuevo programa de Maltratados! ¿Cómo están? Ya conté mi canal de difusión. No lo puedo contar acá, porque no quiero exponer... Porque se dio cuenta de cosas. No quiero exponer... No, no por eso, sino porque yo he trabajado con varios grupos y no quiero generalizar. Y capaz que me llaman de otro grupo de ellos y yo no quiero exponer algo que pasó en el... En otro grupo. En otro grupo, ¿entendés? Claro. Pero, está. O sea, pasaron cosas. Mirá, entré a mi canal de difusión. ¿Cómo hago eso? Y pones ahí en el link de Instagram... ¿Entrás al perfil de Gisela? Claro. Abajo de todo va a aparecer... Dice Bunker Gipiense. Sí. Y ahí te unís a mi canal y yo conté todo. Porque lo querés saber, entré a mi canal de difusión que cuento todo. Ricky sigue... ¿Mandás fotos porno de Mati y eso? Sí, a veces sí. Ah, bien. ¿Ricky sigue difunto? Ricky está ausente, sí. ¿Qué te dio miedo de decir difunto? Eh, no. No se te escucha, Facu. Uy. Sí, bueno, no está Ricky. ¿Seguís en la mala como ayer? Ni siquiera se escucha lo que hablas. Es tristísimo. Se vio la música, Melco, se está enloquecido. ¿Cómo es el que te está...? ¿Cómo es el nombre que lo está ayudando? Richie. Richie. Es casi lo mismo. Richie. Richie, ¿estás ahí? Richie y Ricky, lo podemos cambiar perfectamente. Richie, ¿estás ahí? ¿Cómo me salta tú a ti? ¿Cómo me salta tú a ti? Manda la manita. Nadie habla acá. Facu no está muy contento con el amigo nuevo que le pusieron al lado en el banco. No, pero no es tema de Richie. ¿El qué? Que no es tema de Richie. No, ya sé. Ella generaba pelea, discordia entre el equipo. ¿Cuál es el tema, entonces? El tema es que Ricky tiene controlado todo lo que es esa parte y Richie se está teniendo que hacer ahora en el momento a ver qué carajo tiene que hacer. Cuando te vienen, no sé, vos cortás carne y te hacen vender verdura, es lo mismo. Sí, obvio, me ha tocado, me ha tocado. ¿Te ha tocado vender verdura? Hacer postres sin ser pastelero. Ay, casi se nos cae el gato. Gato, te caes, pero te sigue cadera, no joda. Sí, ¿cuándo vamos a poder hacer uso del resto de la escenografía que está muy buena de acá atrás? ¿Mañana se termina? Sí, mañana. El cartel de Pipo se supone que viene... ¿Y no lo pusieron? Solo quería ser yo la que lo estrenara. ¿Lo ponemos en vivo? ¡Ponemos el cartel de Pipo! Quería ser yo la que lo estrenara. Ahora lo va a estrenar otro. Mañana cuando empiecen maltratados, antes no. Dejálo apagado hasta que empiecen maltratados. Sí, los desmatando el tiempo siempre. Y lo prendo yo en vivo, lo prendo yo en vivo. Siempre tienen todo lo nuevo, matando el tiempo. ¿Hago así? La sombra llegó con ellos. Claro, hago así, mirá. Y vos prendés el cartel en vivo. No, eso va a ser los desmatando el tiempo. No, ellos no hacen cuando cierran. Yo voy a hacer como que prenden el cartel. ¡Alexa, prendeme el cartel! Y Gato va y toca. ¡Gato! Gato es Alexa. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están, chicos? Bien. Ay, ahora qué pasó. No, estoy bien, estoy bien. No, no. Me llegó mi pedido de Temu. ¿Y qué te trajiste? Llegó completo. ¿Llegó todo? Llegó todo. Lo único que hay que prestarle atención a la letra chica. ¿Por qué? ¿Qué dice la letra chica? Ah, mirálo en mi Instagram. Ah, dejáte de ir a las pelotas. Dice, dale. Que esto también es tuyo, con tu hermana. Estás mirándole Instagram. Estoy así. La gente que viene acá tiene que ir para allá y la gente que está allá viene para acá. Ahora acá se sienta una hora. ¿Qué hace filmando este hombre? Ah, está filmando. ¿Qué falta de la escenografía nueva, Andrés? Le falta todo. ¿Qué falta de la escenografía? ¿Por qué no le puso en el cartel? Lo quería estrenar yo, Andrés, por favor. Qué lindo lugar este. Andrés se vestió de fiolo hoy. ¿Qué está haciendo? Casi. Casi. Hoy se va derecho a Naná. Me la bajan los championes igual, ¿eh? Ponete unos championes de fiolo, no de pendejo. A ver que Eliana escribió ahí, ¿eh? ¿Qué puso Eliana? Cédelo. YouTube los borra una vez que se termina el vivo. No. No, no, no. No, Eliana, no. No, pará. Antes de nada, quiero que recuerde a la gente que vuelvan a ver los videos anteriores de Maltratado, o sea, los videos que ya están subidos, le den me gusta y lo comenten. ¿Por qué? Porque los me gusta, si comentan en el vivo, se borran una vez que el vivo termina. ¿Ah, viste como uno, si no lee, no tiene corto? No, le dice lo que se te antojó. Lo más corto. Si uno agarra el contexto, saca de contexto las cosas. Como el baile de ayer de la chica. Es totalmente diferente. El de la chica. Claro, sacado de contexto pareció una loca en contexto. ¿Importa siempre el contexto? El contexto siempre importa. Para mí sí, si no podés llegar a terminar. O sea, estás chupando la poronga a la calle. Ah, no me juzgues, no estás en el contexto. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué llego a eso? No, no. Porque no me estás escuchando. Sí, contexto. ¿Sacó del contexto y lo ponemos en la calle? El contexto importa. Alguien está haciendo un felatio en la calle. Y vos decís, no se puede. Y yo te digo, no, no entendiste el contexto. ¿El contexto importa? No, importa. El contexto justamente es la calle. No corresponde que sea en la calle. Entonces, ¿el contexto? El contexto importa. Siempre importa. O vos podés decir, vos sos una desubicada porque estabas chupando a la chota en la calle. Y yo te digo, mirá, en realidad me obligaron porque me dijo que si no le chupaba a la chota me mataba a mi familia, tipo película. Hay un contexto. Y hay un contexto que implica que en realidad era el chico desubicado. Me dieron 60 mil dólares por esto. Y la mina zafó, ¿entendés? O sea, ¿qué pasó? Está todo sucio esto. ¿Con qué lo podemos limpiar? Con jabones... Basai. Basai, los mejores jabones del condón. Me pasó algo. Yo voy a hacer un testimonio real y tengo pruebas del hecho de los jabones Basai. Basai son, ¿no? ¿Dónde los conseguís? En Uruselan. En Uruselan. Me dieron un jabón para limpiar los pisos y cosas. Jabón no, lo otro. ¿Cómo se llama? Detergente. Detergente. El más líquido ese. Ah, perfumol. Bueno, y me lo dieron para limpiar. Y yo lo usé para limpiar el baño, ¿viste? La pared del baño que con esta humedad, ¿viste? Como que se honguea, un asco. Agarré, puse en un paño y pasé. Sacó el hongo al toque. Ni siquiera refregar tuve, lo tiré así. Ay, qué bien. Le pasé el pañito y sacó todo. Eso sí, agarré con guantes porque me comí todos los dedos. ¿Con la pared? No, con el jabón, boludo. Porque, claro, imagínate. Mirá cómo están mis dedos todos pelados. Ahora están mejor. ¿Pero para qué? ¿Por qué lo faltaste contra la pared? No, porque le di directo a la mano sin diluir. Ah, sí. Le di una. Sí, como estaba en el tarro. Aparte, la primera instrucción que te dice cosas es diluir. Diluir en cinco litros. Y yo le di del tarro. O sale o sale. Yo le puse así, lo pasé y dije, pa, esto es maravilloso. Claro, me comió los dedos. Porque estaba sin diluir y de una con la mano. Pero el jabón, su meta lo cumplió, que sacar todo el hongo de la pared quedó precioso, hermoso, divino. Hermoso. Además, tiene jabones íntimos. Para que tu pepa no huela por ti todo el buceo, jabones basay. Mi amor, jabones íntimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te regula el pH. Y el pH hace que si no tengas mal olor, generes hongos, cosas ahí abajo en la amiguita. Y todos queremos una amiguita feliz, porque la amiguita es la que más placer te da. Perfecto. Divino. Pacu. Orgánico, me pagan doble por esto. Porque ninguno de los dos está atento a las cosas. Ay, bueno, yo todo no puedo. ¿Cómo estás? ¿Estoy encubando alguna gripe o...? No empiecen a enfermarse. Acá se viene igual, ¿eh? No jodas. No, 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 sí. Acá se viene igual. ¿Pero dice que hay como una ola de gripe fortechona? No sé, fortechona. Broncolitis y todas esas mierdas. Sí, sí, la gente, Matías, está con una gripe que no está toce más que... No sé, yo estoy bien. Sí, pero traes el virus en tu ropa. Yo no tengo nada, porque yo soy antimune. No, no, antimune. Cállate, antimune. Con todo... Ella te trajo el bicho. Y los bichos. ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Ah, estuve, mamá, porque fue todo... No, mi madre es loca por el cumpleaños, ¿viste? Sí, mi madre, hay un cumpleaños. Si no es de ella, va igual. Claro. Aparece ahí, fue increíble. Entonces yo le dije que íbamos a ir a comer a las piedras. Sí. ¿La verdad es que yo les dije? Sí, un de... Era mentira. Era mentira. Era un cumpleaños sorpresa que yo le generé ahí en mi casa con mi... Ah. Y claro, yo compré las cosas nomás, ¿viste? De comer. Y cuando llegué, había globos, carteles, feliz cumpleaños. Emocionadísima. Mi madre la vivió, la película. Y así era sorpresa. Y cuando entró, le prendimos la luz y la barbacoa y feliz cumple... Ah, ahí está, ¿verdad? Eh, ahí. Decime que lo filmaste. Es que no sabía yo qué... No, él era el que entraba con el Tati. Por eso, entra atrás y las filmes. No firmé porque solo habían cosas para comer y una torta. Claro, está por la emoción. Mi madre generó globos, carteles, feliz cumpleaños, serpentinas, cosas que explotaban. Entró la Tati... Eso es lo que vos tendrías que haber hecho. Claro, entró y giró el coso y salió. Y feliz cumpleaños. Y tipo, la Tati me miró y yo la miré porque decía, esta parte no estaba planeada. Me va a venir como... Y a ella le vino todo el amor. Tienes que inspirar más de tu madre. Ah, pa, no sé qué. Pa, feliz cumpleaños. Miro que, ay, bueno, tal. Y miro que se sentía incómoda porque no sabía. La casa no era de ella y había todo ahí. Claro, no, la Tati, porque una suegra que te quiera no es fácil, ¿eh? Una suegra que te quiera... Pero viste que igual, él dijo, que a la madre le encantan los cumpleaños. Te puedo odiar, pero el cumpleaños lo voy a... Sí, claro, claro. No te hablo en todo el año, pero el cumpleaños estoy ahí. El cumpleaños lo armo yo. Mamá de dos varones, o sea, y que quiera a la nenita que viene a la casa. Yo tengo una duda existencial. Porque a mí, Ricky, ¿esto es rojo o es negro? Negro, negro. ¿Es rojo o es rosado? Rojo. Pa' mí es rojo. Es rojo. Pa' mí es rojo. Pa' mí es rojo. ¿Por qué dijo rosado? El reggae me decía que se da rosado. Bueno, pero el altonismo se vive como cada uno. Solo vas a la casa reggae. Chicos. Y acá tenés otra cosa. ¿Qué es esto? Esos son los pegotines que Facu y la banda de patinadores de Uruguay pegó por todo Montevideo. Avisa a la gente que está viendo, voy a decir los lugares donde están pegados. Decilo. En la intendencia de Montevideo. Sí. En atrás de la parada de la ACJ. Sí. Atrás. ¿Qué otra más? En Ciudad Vieja está. En la iglesia que está ahí frente a la Plaza Bala. La Matriz. La Matriz. Bueno, la iglesia esa. ¿Y dónde más pegamos? No sé. Recorrido Montevideo. Si ven los pegotines por ahí, sáquense una foto, manden, etiquete, no, me escuerre. La idea es que la gente diga, ¿qué mierda es esto? Y de repente nos encuentra y diga, ¡maltratado! Chicos, le di hoy un top 3. No, esto fue ayer tu día. No te desubiqué. Un top 3 de lo más pedido por aplicación. Consoladores. En comida. Consoladores. ¿Cuál es tu top 3? ¿En qué orden los ponés? En pedidos japoneses. Pizza. De entrada. El número 1, el más pedido. Pizza. Yo soy fan de las hamburguesas. Para mí el más pedido es pizza. Bueno, pero me preguntó a mí primero. Pero vos, ¿lo que él pide o lo que pensamos que pide? No, no, el top 3 ya salió. O sea, hay un estudio que muestra. Para ustedes, ¿cuál es ese top 3? ¿En qué orden está el primero, segundo y tercero? Bueno, entonces sí, pizza. Pizza, hamburguesa. Y milanesa. Pizza, hamburguesa y papas fritas. Está, pero todo viene acompañado de papas fritas. No, pero gramajo, esas cosas, las cosas rápidas. Está, pero no lo pienses tan uruguayo. Bueno, pizza. Ah, pizza, hamburguesa, sushi. Puede ser. En el número 1 están las empanadas. ¿Eh? ¿De nada? Las empanadas. Ah, pero ese top 3 es en Argentina. No, 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 de acá. Acá, boludo, la empanada. Sí, en Uruguay. Uruguay. La empanada, después sigue la pizza. La pizza y después la hamburguesa. Y después las hamburguesas. Para mí es imposible que ganen las empanadas. Ah, para mí hay una marca de empanadas que puso la tarasca y dijo poner empanadas. Dijo poner empanadas. No, no, no. Y las empanadas. La gente en el chat, ¿cómo damos tu top 3? No, no, no. Para mí no. ¿Cuál es tu top 3? Mi top 3, hamburguesa. Soy fan. Me encantan las espasadas. Las hamburguesas en todas sus variedades. No me gusta tanto la gordita que encaja, que es gourmet. Bueno, acá no hablamos de cuerpes. A mí me gustan todas las hamburguesas. Y después, hamburguesas, no. Hamburguesa, milanesa, pizza, amigo. Empieza lo último. Sí, o sea, me gusta, pero la hamburguesa y la carne. La empanada, lo que me pasa a mí, por ejemplo, para pedirla, es que termina siendo muy cara. Porque yo con empanadas no me lleno. ¿Cuántas empanadas son tu mínimo? Mínimo, 4 o 5. ¿Tu mínimo? Mínimo, sí. Mi máximo, yo qué sé. Estoy por descubrirlo todavía, claro. Te puedo comer empanadas todas, porque es una cosa que tipo... Un día con la Payball, en un cumpleaños estábamos un poquito drogadas y nos comimos 9 panchos cada una. Mirá, Liana, pizza, empanadas y bizcochos. Es que para mí la empanada, yo por ejemplo hago empanadas en casa, ¿entendés? Y tipo, la empanada puede ser merienda, puede ser cena, puede ser lo que sea. Entonces vos comés una empanada, terminás de comer, te comés 3 o 4 empanadas, estás llena. Al ratito va la cosa, agarrás otra empanada y así está todo el día, comiendo empanadas. En cambio, hamburguesa, vos no vas a terminar de cenar y... Porque hay que calentar para lo que pasa en la hamburguesa. Y es otra cosa, es sentarte a comer, o sea... ¿La hamburguesa es más ahora que la hamburguesería por todos lados? Mirá a Liana, Liana dice que pone la pizza, las empanadas y los bizcochos. Una hamburguesa que no patrociné. ¡Oh, jaguarma! ¡Qué rico es el jaguarma! Nadie pide bizcochos por delivery. Pero capaz que se han tenido top 3 en general. ¿Por delivery? No. Aunque hay una aplicación... ¿De bizcochos? No, de que es muy europea. ¿El jaguarma cuál es? ¿El taco? No, es el que cortan la carne del coso. Está medio inspirado, debe haber un poquito de inspiración en el taco, en el burrito más bien. En el burrito, ahí va. Se llama, la aplicación se llama Buen Provecho. En Europa se llama... ¡Ah, que van todos! ¡Buen apetit! No, en Europa es... No me acuerdo el nombre. Pero es con lo que las panaderías, todos los supermercados, todo lo último que les queda, lo venden más barato. Antes de tirarlo, te lo venden más barato. Por ejemplo, ayer había un pan de campo que saldría como 300 pesos. Y en la aplicación, como ya estaba para... O es del día anterior o algo, estaba 150. ¿Mira? Estaba re barato. Había otras cosas súper baratas. Pero estaban los barrios chetos. Yo me la bajé y donde vivo no hay nada. Nadie tira nada. ¿Cómo fijaron los panes artesanales? No, lo que está caro era de lechuga. ¿Cuánto está de lechuga? 110 pesos. ¡Ah! ¿La unidad? Y vos decís, pero me quiero comprar lechuga para cuidarme. ¿Dónde? En todos lados, en todos lados. Pongo un poquito más, me compro una milanesa en dos panes. El repollo, medio repollo, 80 pesos. ¡Pará! Sí, sí. La verdad es que... Y acá en la Tienda Inglesa venden una bandeja de ensalada a 140 pesos. No, no. Y me compro eso porque, la verdad, me salen 20 pesos más que una lechuga, pero tengo variado. No, pero ¿cuántas veces te dura la lechuga? Y la ensalada te la comí una sola. No, pero lechuga sola es pila. No, pero te dura para varias comidas. No, pero la lechuga la podés fraccionar en los días. Te dura una semana limpia y seca, bien. Pero hay opciones para pedir bizcocho, pero casi nadie pide, Lupe. Diana, digo. Empanadas las de la Fortaleza. Los pares chinos, los arroyectos primavera. Los arroyectos primavera son ricos, pero no sé si para pedir por delivery porque te llevan medio frío. Alcanza la campera. Son medio cool. ¿Qué te digo, frío? Sí. No, tengo pañuelo ahí. Está todo engripado. No le des mate, ¿eh? Mirá, me da igual. No, no, mate, no. Están tomando café. No le iba a dar igual. Eso es el bajar del cambio de hábito. ¿El bajar de peso? Te regula. El cuerpo, ¿sabías que cuando estás mucho tiempo en un peso? Voy a decir algo que yo no soy doctora, ¿eh? Aviso, pará que este carajo te viste. Porque queda re raro con esto acá. Ah, y hace ruido. Good to go. En Europa se llama, Pablo, bien. Se llama good to go. Para cambiar, sí. Good to go. Es que no puedo respirar. Ay, pará. Ay. Se va muy bien. Están buscando los turbones metálicos. Ah, hay olor a pintura. Hay olor a pintura lo que pasa ahí. Sí, nos están intoxicando acá. Estamos como re juntos vos y yo. No sé por qué estoy... El destino mismo. Es gato que nos selecciona acá porque no nos podemos mover. Nos hace que... No tiene micrófono. Vos no te retobés, gato. No te retobés. No tenemos, no tenemos porque no tiene micrófono. Vos sos un ser de luz. Vos sos un ser de luz. Así como Pepi. La comida no la toque. Hoy no te trajiste la comida. No, después me di cuenta de lo mal humor que me pone la comida. Que no... La comida no venga como yo quiero que venga. Me pone de muy mal humor. Claro, la pediste corriendo. Y hoy ya arranqué de mal humor porque el puto Bondi a las 6 y 40... Acuza, a vos te hablas. A las 6 y 40 de la mañana. Esperado, ahí cagado de frío. Viene 174. Atrás viene el otro Bondi. Uno se adelanta para parar para que lo vea. Me vio. Vio que un vecino venía corriendo. Se abrió y se fue. Y yo enojado. A mí no me gusta pelear mucho. Me subí al 174 porque lo sigue ciertas paradas. Y me iba a bajar para subirme al 148. Y decirle, sos un hijo de puta. A las 6 y 40 de la mañana es porque voy a trabajar o a estudiar. No me podés dejar parado ahí mil horas. Chupa verga. Pero me bajé y no estaba. No podés pelear con nadie. Ay, me tenía podrido, boluda. A las 6 y 40. ¿Qué voy a estar haciendo ahí, boluda? No, me dejó, me dejó, llego tarde a mi trabajo. Estúpidos. Después, cuando los roban, que se jodan. No. Qué podrida. No, pero ahí capaz que me cuentan. Vos porque ya con los años que tenés, ya tenés cosas en el Estado. Yo no. Tengo que seguir laburando. En el Estado. Bueno, jodete por ir a la costa. ¿Quién se va a ir a la costa? Jodete por machete. Poner en aftas y auto y venir en auto. Jodete por machete. Vos sos puro porque querés. Por machete. Eso es machete. Ah, lo re bardeaban. ¿Cuánto gastás por NASA? Oh, un montón. Cambié de auto. Cambié de auto. Un eléctrico, gato. Lo eléctrico ahora. El eléctrico garpa. Claro, bien. No sobrevivir. Porque vos. Son más lágrimas ríos, vos que por favor. Sí, cuando te compro el eléctrico, avísame. No quiero gastar más de 100%. Viste que acá necesitas un micrófono, te das cuenta, ¿no? Estamos hablando hace media hora contigo. La gente piensa que estamos hablando con un fantasma. Ponete un micrófono. La gente, la gente entiende. ¿Qué cosas, qué otras cosas te ponen de mal humor? La comida en primer lugar. ¿Y después? Después el bondi. Segundo lugar. Ahí me decían, me tengo que comprar mi super monopatín. Mi super monopatín. No quiero depender de estos hijos de puta. ¿Cómo que era una felicidad de monopatín con vos quejándote del bondi y diciéndome, tengo que comprar mi... Mirá, antes era ese. Mañana etiquetamos a un monopatín en ese video para que te dé un monopatín y que nos auspicie ya de paso. Escucha. No hablemos con él, no hablemos con él porque no tiene micrófono. Hoy está... No, hasta que no tengas micrófono te vamos a ignorar. Sos un fantasma. ¿Qué cosas te ponen de mal humor a vos? A mí me pone de mal humor el tránsito. Me pone muy de mal humor cuando la gente maneja como lorto. Me pone de mal humor la gente de mal humor. ¿Viste esa gente que de la nada se pone de mal humor y me pone de mal humor? Atención al público. Mi novio me pone de mal humor. Matías cambió mucho de humor así de la nada. Yo estoy en un cup y de repente lo mire y Matías cambió. Y yo digo, me saca energía. ¿Qué más me pone de mal humor? No tener plata. Creo que el primero es no tener plata. Yo si tengo plata, el resto lo puedo pilotear. Si estoy dulce, el resto lo piloteo. Es que uno no se dice cuando tiene plata. Es una realidad. Ahora, si no tengo plata, me cuesta más remar todo porque digo, además de esto, soy pobre, loco. La gente no es más feliz a principio de mes. Sí, obvio. Y en el mes de junio es toda feliz. Pero lo que pasa es que esa felicidad después, la tristeza es mayor al no saber manejarla. Porque si soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y después cuando mirás para abajo. Yo no quiero tener plata a principio de mes. Yo quiero tener plata todo el mes, talado. ¿Qué me parece, tener plata a fin de mes o a principio de mes? Todo el mes, todo el mes. ¿Por qué me haces elegir entre cosas que no quieres? Porque la vida es así. No, la vida no es así. ¿Por qué tenemos ese pensamiento que la vida tiene que ser así? La vida puede ser linda, hermosa, preciosa. Sin plata. No, y con plata también. Porque tenemos esa creencia de que, ay, no, la plata, la plata, la plata, la plata es mala. Y si tenés plata, sí, ¿qué a dónde podés ir? Vas a tu mundo cotillón. Exactamente. A Tati le hacías todo el cumpleaños fluorescente, con colores. Lo último en cotillón lo tiene tu mundo cotillón. En 8 de octubre y en Arenae Grande. Para sesiones de fotos también. Lo que quieras en tu mundo cotillón. ¿Querés un Jaguarman? En frente te comes un Jaguarman. Mientras te comes el Jaguarman, va y adentro. Mientras te lo hacen, entras a tu... Con plata vas, agarrás, te compras todas las cosas, artilugio, te traes cosas importadas. Si quiero un lindo fondo para mi torta de cumpleaños, ¿a dónde voy? A tu mundo cotillón. ¿Qué, qué tiene? Los fonditos que son. Los fonditos, los Jaguarman. Sí, están re lindos. Los Jaguarman, todo lo que quieras está ahí. Pero con plata, loco, desdemonicemos la plata. La plata... ¿Hace la felicidad? A mí hay pocas cosas que me ponen de mal humor. La plata no es que hace la felicidad. La plata ayuda... Es un colchón. Para mí es un colchón. Claro, vos estás más tranquilo, ¿entendés? Hay cosas que no te preocupás y... Si gato tuviera plata, vendría un auto. Claro, no estaría preocupado de que el hombre no llegue a cualquier hora. Bien. ¿Va a ver qué? ¿Va a ver qué? ¿Cómo funciona el letrero de FIFA? El letrero de FIFA. Traerlo y lo probamos conmigo. Más vale que ilumine ese letrero. ¿Gabo? ¿A vos qué te ponen de mal humor? ¿Me ponen de mal humor en tránsito? También problemas de niños ricos. ¿No coger? Entonces nunca estás en mal humor, vos, porque ahora estás... Ah, pero si el tránsito... ¿Eh? Ah, si estás... El loco no compensa una cosa con la vida. Pero no lo puedo controlar. Yo sé que está mal de repente, pero ¿me ponen de mal humor? ¿Qué otra cosa, vos? La gente pelotuda, dice Andrea. Y perder plata me ponen de mal humor. ¿Perdé plata como la perdí o perder plata en negocio? En cualquier ámbito. Plata. Y vos... Plata se va. Y ¡pac! Se fue y vos decís, pero la puta madre. Eso me pone de mal humor. Ay, qué poquitos que somos hoy. Un 36. A mí me sale el menos. No. Ah, ahora subí. Ahora subí el... 38 tengo yo. ¿Cuántos me gusta ahí, entonces? No, esta gente que está acá. Hay 14, por lo menos tenemos que llegar a 30. Esta gente que está acá, primero, le ponen me gusta a Ludo. Segundo, ¿sigue artilugio importaciones? Necesitamos hacer que Artilugio llegue a los 3.000 seguidores. Y necesito la ayuda de usted. Estaba en 2008, 35. Necesito que llegue a los 3.000 seguidores. ¿Cómo se hace esto? Porque usted me dice, nosotros somos 40 en el vivo. Bueno, ok. Si no lo siguen, lo van a seguir. Y si lo siguen, le mandan la historia de Artilugio a algún amigo, a mi amiga. El sorteo que está en Maltratados. Y se lo mandan, entonces ahí traen más gente y necesitamos que llegue. ¿Ustedes les gustan Maltratados o se divierten con nosotros? Nosotros necesitamos pagarlo. Así que vayan y sigan Artilugio, que trae productos importados de primera calidad y a un muy buen precio. Así que nada. Artilugio. Se las tiro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acordándome de cosas que me noté. Ah, bien, bien, tu rutina. ¿Qué te notaste? A ver, mostrame la rutina. El sol de bonita de hijo. Mostrame la rutina acá. A ver qué dice. Vamos a ver la rutina de abajo. Multimillonario de 70. Esa fue ayer. ¿Y cuál es la de hoy? Y puedo elegir cualquiera. Estás en el trabajo y te ofrecen triplicar el sueldo. A cambio de ser el más alcahuete. Un filtrado. ¿Accedes? Re. Obvio. ¿Vos no serías, gato? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no sería el alcahuete? ¿Qué no? Prefieres seguir viviendo un bondi desde la costa. ¡Hola, Shai! ¿Qué no? Ah. Porque además ser alcahuete no quiere decir que seas malo. Podés ser alcahuete sin cagarle la vida a nadie. No, justamente. La idea es esa. No, ahí no dice cagarle la vida a nadie. No, dice alcahuete. Yo tuve, yo tuve. Entonces alcahuete, ¿quién hace cebo? El gato no hace nada. Yo cuando trabajaba, no. Yo cuando estaba en Tine Inglesa. Entonces le cagás al laburo, quiera o no. El gato no está haciendo nada. Me está cagando laburo a mí. Yo, yo, yo cuando, yo cuando estaba en Tine Inglesa tenía una encargada, ¿viste? Y yo era el cahuete onda, tipo, oh, ah, el gato no está haciendo nada, ¿viste? No, gato, no me das miedo, ¿eh? Prende lo que pagué. Tú me diste bajaste una lamparita, Gabo. Bueno, pero... Puta madre. Escuchá, yo, yo, qué asco esta computadora. ¿Qué es esto, porro? No, esto es papel. Ah, y un chicle. El chicle es eso, lo que te está contagiendo de cosas. Sí, estás loco. Sacá eso de la cámara, asqueroso y mundo. Yo, yo cuando trabajaba en Tine Inglesa tenía una encargada y yo era el cahueta. Hola, patroncita, le decía jefecita. Es que hay que hacer el cahuete con lo que hay que hacer el cahuete. No, no mandaba al frente a nadie ni nada. O sea, cada uno que se preocupe de su trabajo. Pero yo era el cahueta con el cahueta. No, pero el cahueta, el cahueta, vos, no me quedé. Cahueta mala onda. Y tenés que, vos, viene el jefe y te dice, vos, ¿quién fue el que tiró el balde? Y vos vas a saber. Gato. Por eso. ¿Cómo saber si estamos ante un milenio? Ahí va, son, no. A ver, dejad que lo lea él, ya está, si no le estás quemando lo que él trabajó, Zoreta. No, pero mirá, acá está. ¿Cómo saber si estamos ante un milenio? Yo lo escribo así porque no sé cómo se tiene. Sí, no entiendo vos lo que dice. Acá están las palabras que utilizan. A ver. Random. Random. Ah, yo uso random. Algo aleatorio, al azar. La típica palabra que se puede utilizar casi en cualquier situación. Vamos. En una situación random. Otra palabra, match. Cuando dicen, hice match. Ah, hicimos match. Utilizan la palabra match. Crush, otra palabra es crush. Crush, la bebida. Scratch. Otra palabra es influencer. Influencer. Aplicable a alguien que tiene mucha influencia normalmente por su presencia en las redes sociales y en la que las marcas confían para hacer publicidad de sus productos. Bien, bravo. Hater. 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 No soy milenian. Crush. Hater. Son odiadores profesionales. Ah, está el loco. Troll. Palabra también que usa milenian. Usa la palabra. Baku, Baku usa la trolo. Follower. Follower. Follower, follow. Follower. Follower. Staker. Bueno, hoy viene la doctora Cereza y tiene una historia para contarles. ¿Quién es la doctora Cereza? Viene la doctora Cereza. Un buen esfuerzo de producción, vino de otro país. La traemos de otro país. Siempre que la traemos está en otro país. Qué viajada, ¿no? Es una... Carísima. Tiene siete pasaportes. Nosotros vemos, pagamos el estudio o la doctora Cereza. Las dos cosas no podemos. Turbia, esa compu de Gao, un asco. En cualquier momento saca un forro usado ahí. No, no, miren, la gente que mire. Sí, porque la limpiaste ahora. Ah, tenía un papel acá. No se ve. Sucio de mierda. Bueno, yo qué sé. Da, da la vuelta, da la vuelta. Ahí. ¿Esto prende luz? Sí. Ah, es porque es Mac. La de Mac no prende luz. Porque no es tan Mac la de Twitch. Es Mac, sí. Mac Donald. Es Mac Donald. Ay, está lleno de stickers eso. Tiene la... ¿Es el fin? Mirá el de Fipo, ¿eh? ¿Y por qué no tiene un sticker de maltratado? Porque no. Cualquiera. El no me miras, no. Cualquiera, sí. No tengo que uno diga maltratado. Pero no importa. No, pero esto. Porque no me mire. No, no se dice maltratado por todos lados. Es que yo voy a mandar a hacer una maltratada con el nuevo. Ah, claro, claro, claro. ¿En serio? No nos mientas, boludo. Bueno, entonces no me pregunten. Déjate mentir. Claro. No querés que te mientan o me pregunten. Basta. ¿A qué va a ser la doctora Cereza? Ahora. En el momento de hoy el mate. Y voy y me he visto... ¿Dónde está? Estoy cansada. Quiero que les sepan. Yo sé que es martes, pero estoy cansada. Voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. O sea, no pidan demasiado. Si quieren mucho, vayan a Olga. Yo qué sé. Yo hago lo que... ¿Cómo se llama la cara o qué? Caro Pardíaco. Caro Pardíaco, que la está rompiendo. Bueno, la doctora Cereza no la va a romper. La va a destrozar. Hablen entre ustedes. Paco, ¿cuál fue la peor excusa que usaste para faltar un trabajo? ¿Te pongo la peor excusa para no ir a algún lugar? No, para faltar un trabajo, te digo. No, porque no falta. Respetale la consigna. No, pero yo no falta el trabajo. ¿Cuál sería para vos la peor excusa para faltar un trabajo? ¿La peor excusa? Se me cayó la puerta. Ay, se me vio... ¿Vos? Claro, aprovechá que estoy fuera de cámara, hijo de puta. La mía. Marito perro. Mis carteras. Se me complicó. No, se me complicó no es la peor. Porque eso... El otro día que dijo, tengo que hacer un trámite. Nunca supimos qué trámite era. Estoy enlaceado. Se le murió a mi pariente. ¿Cuál fue? El progresivo era. No, que no me murió. Ah, el progresivo. Se hizo el progresivo. No se me subió en estela con el pelo así. Pocahontas era. No llego. Pero no fue por el progresivo. Tuve que hacer cosas para que yo, la ley, no quisiera llevarme detenido. Se me complicó el trámite. Un trámite y se tenía que hacernos el brushing, el ridículo. Me hice un brushing a las 11. Pará, no dura tanto. Y después la otra que nos metió un pariente que se estaba por morir y que todavía sigue vivo. Caray. No, no. Eso afectó a mucha gente. Era un deudor importante. Mucha gente peleándose para ver cómo hacían para cobrar sus deudas, ¿verdad? ¿De él? Sí, claro. ¿Pero vivió o no vivió? No, ya está. ¿Se murió? Sí, claro. Pero cuando estaba... ¿Vos ya estabas en el hospital? Claro. ¿Falleció? Falleció. Ay, qué feo, Gabo. El principio se está riendo. Por eso, por eso. A mí yo no tenía mucho trato con él, lo que pasa. Claro. Pero está, o sea, la familia sí. Claro. Hay gente mala onda igual. ¿Quién era? No, 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 hombre. Pero, no, o sea, era tío, pariente. Era pariente, pariente. Cercano. Sí, cercano. Muy deudor. Bueno. Pará, no. Yo necesito, yo quiero entrar sin que me vean, gato. ¿Cómo hago? Para aparecer sentados y yo. Entrás por el lugar de Gabo. Acá sí, Facu, vos solo a Gabo y yo puedo entrar y no me ve nadie. ¿Pero a dónde querés pasar? No, me están mirando. ¿A dónde querés pasar? A Facu, enfocá. No, enfocame a mí. Ahí está, a Facu, a Facu. Yo me quedo acá. Antes, mirá, leí el comentario de Florencia que dijo su peor excusa. Hola, yo una vez dije que mi padre... Acá venía. Te quedó en alto. Me matás. Hola, yo una vez dije que mis padres habían ido... Vamos a saber si no de las vidas, ya que estamos. Para afuera me habían dejado sin llave encerrada en mi casa. Falté tres días a trabajar y sábado y domingo tenía libre. Así que fue solo el lunes, que genial. Claro, a mí la... Salí por la ventana, tengo rejas. Hay un video, ¿no viste? La minita que el novio, un tóxico, ahora la dejan encerrada. Y la mina dice, me dejó encerrada y saca un taladro eléctrico este. Y dice, a mí no me va a ganar. Saca la puerta, la reja, todo. A los chispios, decís que la dejaron encerrada. A mí me dejaron encerrada. Bueno, vamos a presentarla. Callate. Callate que se escucha. Ya sé que se escucha. Bueno, pero vamos a darle suspensa. Pero nadie me ve todavía. Falta Matías Valdez, todo y vos todavía al lado. De tu hermana, sentate ahí. No, pero Matías Valdez, ahí está el responsable. ¿Hiciste la otra cita? Está en Miami ahora. Bueno, después cuando saca otro tema, llegará. Yo qué sé. Es más fácil traer a Bon Jovi. ¿Es un Bon Jovi? ¿Qué onda? ¿Qué sonrí? Decime un tema de Bon Jovi. No la enfoque. ¡It's my love! No, Brian, thank you for loving me. Metió inglés, me muero muerto. No la sabés esa. No, no. Está re linda esa canción. Bon Jovi suena todo el cumpleaños 15, era. When you look me in the eyes, ¿sabés? ¿Hay una canción que suena todo el cumpleaños 15? Bueno, vamos a darle la bienvenida a ella. Hace cuatro, no, cumpleaños 15. Ahora suena la juana. ¿Venía a la doctora Cereza? Directa de algún país que no sabemos. Desde Panamá. ¿Un país del Medio Oriente o un país del Caribe? Para mí es caribeño. ¿Qué puede enlazar en la cámara, gato? Porque su tonada es... Ahora hablo, esperá que me enfoque. Le damos la bienvenida. Ya de una, porque si no se nos va, todo se duerme acaparada. Llegó. Directo desde el país que no sabemos cuál es por su acento. Directo desde el Aeropuerto Nacional de Carrasco a los estudios de Firpo. Y llega ella, la doctora Cereza. ¡Guarda el aplauso! ¡Hola, mi niño bello! ¿Cómo estás? Me tendría que haber cambiado la remera de abajo. Porque comparten en la esponja. Es la misma remera que la Ipio. ¿Puedes creer tú que coincidencia? ¿Dónde está la Ipio? Puedo buscar la luz LED de... Ay, la Ipio siempre que viene un invitado se va, ¿viste? Para mí que ella los trae. Y ella me dijo, ven que iba hasta acá, te voy a hacer un momento más o menos. Y me dejó con esto. No, la de los stickers dijo lo mismo. La de los stickers no, las actividades. Pará, pará, que quiera un momento. La doctora Cereza se va. La doctora Cereza se ría diferente. Doctora... No me hagas reír, porque si me hagas reír, yo no puedo seguir. Desde la misma escuela que Matías Valdés. Yo hago la misma escuela, somos todos en el mismo lugar. Y en realidad, el tema de mi acento tiene un porqué. Yo me crié en un aeropuerto. Porque mi padre viajaba mucho. Entonces yo agarré muchos acentos a todos lados y ahora hablo como puedo o no, como quiero. Además, ¿tú qué me vas a venir a jugar a mí si tú eres descapacitado? No, 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 pero eso, pero... Te faltan todas las partes del cuerpo. ¿Qué me vas a venir a decir a mí? Porque la lengua me sale rara. No solo la lengua, digo, nada, yo no sé. ¿Qué más me sale? Doctora, usted es como un poquito agresiva igual. Claro, porque a mí no me gusta la gente que me viene a cuestionar. Si yo vengo acá con la mejor de las ondas, si no me levanto y me voy del móvil, ya está. O sea, vengo acá con la mejor de las ondas a hablar de una experiencia, de una seguidora que le pasó algo muy fuerte. Que todavía no habló, doctora. Solamente se puso a pelear con Gabo. Pero porque Gabo me está peleando. El que entré a defender me hace algo. Doctora, ¿qué le pasó a su seguidora? A mí no me pasó nada. A su seguidora. No me pasó, no sé. ¿Cómo pasó? ¿Qué es su vida, doctora? ¿Está ejerciendo? Claro que sí. Yo soy una persona que pasa todo el día trabajando. ¿En dónde trabaja? Trabajo en muchos lugares que no te importan. ¿Dónde te vas a la papá? De repente te volviste una persona del VPS. Qué rara me quedo tan lente. Parezco como... ¿Sabés a quién parezco? A la mala de... Hay una película de dibujitos. A la mala de Maltratados. No. Una película de dibujitos. Esta que tiene los lentes así. La de los 101 Dalmatas. No, Cruella, no. Una que es media... Es bellita. No es linda. Ah, no sé, Cruella igual. Ah, ya sé la que decís vos. Una que tiene los lentes. Sí, ¿cómo? Eso es un choto. No sé cuáles lentes negros. No sé qué color son los lentes. No, blanco. Es marquito blanco en punta. No sé qué son en punta, pero no sé cuáles. Bueno, les voy a contar la historia. Doctora, sí, contanos la historia. Voy a presentar para la gente. Yo soy doctora totalmente. ¿Dónde estudié, doctora? En la facultad es que no te importa. Yo no doy antecedentes míos porque la gente después en las redes te busca. En la calle. Yo no tengo Instagram personal porque yo quiero que la gente me busque. Si la gente quiere contactar a la actora, ¿dónde puede ubicarla? Y bueno, le pregunto a la Ipio. La Ipio me pasa el contacto. No sé cómo la gente tuya que consigue droga. Igual, ¿viste? No, pero yo tiene el teléfono. Yo te los paso. No, mentira. Tú siempre dices yo te consigo. Uno vendía droga con las fotos. Monster Inc, la que dice, olvídate tu papeleo anoche. Estoy igual tarado. Esa es una babosa, un bicho. No me acuerdo. No, pero no estaba ahí. Doctora, ¿le puedo pedir un favor? A ver la foto del carnet de la doctora. Acá está. Tenía otros lentes en ese momento. Pero la foto es ahí, ¿quién era? Era mía. Lo que pasa es que yo tenía... ¿Qué era? Ahí. Ahí. No, no, no tenés ni idea del espejo, ¿no? ¿Dónde la alumbra? Ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo me cuesta el tiqui tiqui? Bueno, en fin. Doctora, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le puede pedir a nuestros seguidores que le den me gusta al vivo? Ay, mi niño. Hace horas que están mirando a estos guarangos y no le dieron me gusta al vivo. Todavía, ¿qué están esperando? Esta gente viene acá sin cobrar. Viene acá a pasar. Claro, doctora, no te ve tampoco todo, doctora. Yo sé que le contamos eso a la intimidad. Usted tiene que ponerle me gusta. Secreto profesional, doctora. Para que por lo menos ellos digan, bueno, la gente nos quiere y vengan por amor. No, de amor a ustedes para generar contenido. Yo le voy a contar la historia de una seguidora. A ver. Que es una historia muy fuerte. ¿De qué trata más o menos? ¿Está agitada, doctora? Y trata de amor. Yo siempre estoy agitada porque soy una persona que vivo al límite. Escuchame una cosa. No me hagas reír, Gabo, porque yo estoy tratando de decir una persona que vivo al límite. Doctora, doctora, no, no, yo no justifico. ¿Cuántas veces me hagas decir doctora en el día? Yo ya sé que soy doctora, necesito que tú me lo digas hasta cinco minutos. Teresa, ¿cómo la llamo? No me llamen. No me llamen si bien no me perdí. Estoy acá. Arranco con la historia que es de amor, embarazos, engaño. Me copa. Amor, embarazos, engaño. Una historia muy contundente. Doctora, antes que nada. ¿Podría venir una persona de nuestros oyentes que está ahí en vivo a sentarse en ese diván y hablar con usted? El que quiera puede hacerlo. Ahí mandé la foto, ¿whatsapp? ¿Foto de qué? No sabemos. La foto de Carnela, doctora. A ver el whatsapp, ¿mandaron una foto, Facu? Hola, la foto. Hola, Facu. Hola, doctora Cereza. ¿Cómo está, Facu? ¿Mandaron alguna foto al whatsapp? Mandaron una foto, sí. ¿Y ahora le pasó? A ver, pero ¿se puede ver? Porque capaz que mandaron una foto de las partes y no es... Se puede ver, se puede ver. No, pero si es doctora, usted tiene que ver esas partes y decirle. No, pero la gente no. Yo tengo que verlo. No en vivo porque si no nos van a aportar el vivo. Lo que pasa es que tú no tienes criterio en la realidad porque tú no tienes que explicar. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Ahí está. Ahí te mandaron las fotos. ¡Ahí va! Yo no estaba pensando en esa. ¿Y cuál era? ¿Qué chupapija que te mandó eso? Era otra, era otra. Chupapija que venía acá. No, pero por los lentes da, pero es otra que de por la bebé. Por los lentes da. Arranco. Estuve 10 años de novio, casi viviendo juntos. Me caga y yo me entero. Y lo dejo sin antes decirle a la mina que ella ganó, pero yo cuando me separé... Le dejé el bicho. Yo cuando se me pasara la bronca, me lo iba a coger cuantas veces quisiera, iba a hacer la piedra a su zapato. ¿Viste que la mujer tiene eso como que de hacerle la vida imposible? El hombre la cagó. El hombre la cagó, ella se enteró y dijo, ¿sabes qué? Acá acá fuimos. Ya está, se terminó esto porque yo no voy a estar engañada por un sinvergüenza. ¿Ok? Entonces él la dejó, pero en su cabeza ella dijo, cuando yo me mejore esta angustia, yo me voy a coger a ese hombre. ¿Cuántas veces se me dé la gana? Para que tú, desgraciada, que me lo quitaste. Porque las mujeres entran en eso como que tú me lo quitaste, que tú me lo llevaste. Era mío, era mío. Para que tú lo sufras. Yo voy a hacer la piedra en tu zapato. Pero no, mi niña. Esa estupidez que lo único que hace uno... Mirá cómo se desenlaza la historia. Mirá, mirá. Escucha, escucha. Pues pasó un año, él seguía buscándome, porque ellos son así, ¿viste? Te cagan, te dejan, pero después hay que te extrañen, que te quieran, que ven pa' mi casa. No, no. Si cuando tú estuviste este restaurante no lo atendiste, mi niño. Arrancamos. ¿Prefirió un carrito? Claro, prefirió un carrito antes de comer suyo. ¿Y cómo la viste? Shakira, por mucho beso, hizo 14 canciones. Bueno, pero cada uno saca como puede, yo qué sé. Oye, pasó un año, él me seguía buscándome y yo le decía que no, porque estaba muy dolida. Pero un día salimos y pues quedó embarazada. No, no. Doctora. Podés ser tan desgraciada, si te lo va a coger a tu ex, el que te cagó. Usa forro. Y siempre, siempre, gato, tirame la cajita, gato. Tirame la cajita, gato. Gato. ¿Qué quiere? La que quiera, gato. Si tú te vas a volver con el sinvergüenza, porque extrañabas esos arrumacos, extrañabas el amorcito que te daba, extrañabas cómo intimabas, hazlo, pero usa preservativo y usa mol, porque que sea un mal acto, pero que sea... Respiro, no podía más. Con cuidado. Claro, porque me hacen enojar estas niñas. Doctora, ¿cómo tú te vas a ir? Aparte, ¿cómo no se va a cuidar con alguien? Que ya dejó de ser su pareja estable, o sea, que capaz que se está agachando a todo el Ay, no sabés si eres... O capaz que quiere contagiar a él de algo para que lo contagie a ella. No, la boluda quedó embarazada. No, quedó embarazada. Es ya lo que pasa que se dejó llevar por la pasión. Las mujeres somos muy pasionales a veces y de repente nos olvidamos. ¿Qué pasa? Doctora, ¿usted te empareja? Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Para un poquito, para un poquito, déjeme hablar de mierda. Cuando una se calienta, ella, mujer, sabía que no le convenía, ¿ok? Ella, mujer, sabía que él... Estás enfocando a Gabo que está mirando a la nada sin hacer nada. Ahí va. Cuando la mujer... Gabo está mirando a Gato y le está enfocando. No, sentí ruido, salen drogas. Cuando la mujer razona que ese hombre no le sirve, pero cuando esta se calienta... Esta. Esta como que entra en un limbo, que no entiende nada. Es como una computadora que se resetea y va y ¡pah! Y hace cosas sin pensar y después pasan cosas, viene el niño al mundo. Vamos a ver cómo termina la historia. A ver. Y yo le decía que no, y le dije, acá, quedé embarazada. Ahora ya era el amante. Ja, 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 pone ella. Y le dije a él que no lo iba a tener, pero él dijo que no. Que él sí iba a hacer cargo, que no me iba a dejar que me faltara nada. Bien. Bien, igual. Un sinvergüenza honesto. Honesto. Pero honesto, buen padre. Honesto, buen padre. Igual te dicen, no te dejaste, te falté nada. Y después lo que falta... No, no, acá dice, acá dice. Y bueno, yo no quise volver, obvio, porque un tipo así no me sirve para nada, pero mantuvo 20 años, la mantuvo la niña 20 años, ama a su hija, yo no volví y ella se quedó con él. Y los cuernos no solo conmigo. La amante se quedó con él, ¿entiendes? ¿Y la hija? No, no, no. Sí, sí, ahí dijo que se quedó con él. Léelo. Lo que pasa es que no es un relato para gente con problemas, es un relato para gente que entienda rápido. Bueno, cambien de canal, chicos. Cambien de canal. Él se quedó con su pareja, que era la amante en su momento. Pero ¿y la otra? Y al mismo tiempo tuvo una hija con esta y la mantuvo y se ve que la otra se tuvo que aguantar. Y la otra la hizo. Porque las mujeres están como esas, como que te lo quité. Claro. Y que te lo quité. Te hizo un hijo. No, pero la amante, que ya estaba como triunfadora, como la Maradona cuando se le quedó con el de la Jimena Varón. Y de repente, pin, un hijo le aparece ahí como diciendo, mira, gracia. En un momento fue como Uruguaya, doctora. De repente, pin. Se ve que estuvo en el aeropuerto de Carrasco mucho tiempo. Pero bueno, mi niña, se me pegan de todos lados. Yo qué sé. Claro. ¿Qué harían la gente? ¿Qué harían ustedes? ¿Televidentas? ¿Se dice televidentas? No se dice porque también es el celular. ¿Celular videntas? ¡Opa! 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 Que lloran condones. Ahí va. No se ve igual porque está el... El... La zócalo. El zócalo. ¿Qué harían ustedes si el hombre la engañan y después tienen un encuentro? Primero, volverían a cojérselo. Y después, si quedan embarazadas, ¿qué hacen? Aborto legal y gratuito. ¡Opa! ¿Usted está a favor del aborto? ¿Eh? Doctora, ¿usted está a favor del aborto? Sí, obvio. Doctora, ¿se acuerda de dónde viene, no? Obvio que sí, mi niña. Obvio, claro que sí. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si la mujer es la que tiene que llevar mi cuerpo a mi decisión? Yo le hago una pregunta. Ay, se pone estúpido esto. No, 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 doctora. Dígame, dígame, dígame. La mujer es la que elige, ¿verdad? Si yo tengo mi pareja y queda embarazada y yo quiero tener hijos y mi mujer no quiere. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien que aborte o tendrían que ser por parte de los dos? La realidad es que la que lo va a llevar en el cuerpo es ella. Si hay alguna complicación en el embarazo no te va a morir vos, se va a morir ella. Pero no hay. Y si ella lo tiene y después vos te desapareces, ella es la que se va a quedar. Y pasa el 90% de los casos. Así que no hable de hipótesis que no van a suceder. Doctora, es una pregunta que en un momento a un amigo le pasó. ¿Qué? De que él no quería ser papá y ella no lo quería abortar. Por lo tanto, él igual se tenía que hacer responsable a esa criatura. Pero él no quería. Pero no hay nadie. Y en ese caso, doctora, acuérdese de eso. No hay nadie en la ley que te obliga a hacerte cargo a un niño. ¿Cómo que no? No. No sé, yo hablo de... Máximo, si trabajás en blanco, te hacen pasarle 5.000 pesos por mes. ¿A ti te parece que un niño se mantiene con 5.000 pesos por mes? No. Pero tenés obligaciones. Eso no es hacerse cargo a un niño. La mayoría de los hombres pasan una cuota mensual y no se hacen cargo, no los ven, no están cuando se enferman, no, nada. Así que hacerse cargo a un niño no es pasar 5.000 pesos por mes. O sea, entre la proclamación... Pero hay algo que está antes. Si tú no quieres ser padre, usa... Amor. Amor. Y ya está, no tenés por qué complicarte y llegarte a ese punto. Llegamos de ahí. Es fácil, si tú no quieres, cuídate y ya está. ¿Por qué tanto es caso hipotético? ¿Qué tanto te va a cambiar el poder? No, no, pero porque si el hombre quiere tener y la mujer dice que no, se lo saca. Y si al revés, la mujer se lo saca. Claro, pero estamos hablando de un sueldo promedio de Uruguay, Andrea Leiva. Un sueldo promedio de Uruguay son 5.600. Para mí está mal, tendría que ser, porque si el padre sí quiere y la madre dice, pa, mirá, qué embarazada. Y no estoy ni ahí. Y el loco dice, vos, yo sí quiero que sacas el niño, es mi hijo, no lo abortes. Y la mina va y aborta. Está, pero ahí estamos como un poquito más a favor de ella, porque es ella la que lo va a llevar. Claro, es ella la que lo va a llevar, es ella la que le va a cambiar el cuerpo. Es discutible después cuando el padre realmente quiere, ¿cómo es? No quiere ser padre y ella igual decide tenerlo. No, pero si vos quedan embarazadas, tenemos, quedan embarazadas. Y vos digo, pa, mirá, no, no fue la idea. Fue sin querer, iba a decir. Fue como que no era la idea, no podemos tener un hijo. Y vos decís, no, yo lo quiero tener igual, lo quiero tener igual. Y vos, mirá, ¿puedo pasarte los cinco palos eso? Porque yo no me voy a dejar drogar por un hijo. Bueno, si te ha terminado la hora y quiero terminar la historia, por favor. Doctora, continúe. A ver, Tati, no te quedes embarazada, porque si no, no te vas a dejarlo. No te voy a dejar dejarlo. Doctora. Acá dice, y te digo, te la resumí, pero te digo lo que pasó. La noche que salí y quedé embarazada fue porque tenía un casamiento y era de mucho glam. Y yo quería un par de zapatos que salían carísimos. ¿Por dónde viene la mano? Arramos ahí. Y como era mi cumple, le dije, bueno, nos vemos, pero yo quiero ese par de zapatos y me los regaló. Me salieron carísimos los zapatos. Ay, mi niña, a veces meter tarjetas en 12 cuotas que te va a salir mucho más barato que un pibe. Porque esa noche quedé embarazada. Por los zapatos. Igual él fue muy buen padre, pero hoy tiene 60 años y sigue siendo mujeriego. Me lleva tres, pero sí es fatal. Hace poco se cargó a una amiga en la calle. O sea, ¿se llevan tres mujeres de diferencia? ¿Tres parejas de diferencia? No. ¿Tres qué? Año, año, año. Hoy tiene 60 años y el otro día se cargó a una amiga en la calle. Él iba en el auto y le empezó a decir cosas de langa y cuando se acercó a mi amiga le dijo, pero bueno, sos el ex de... Él se quería morir y arrancó sin decir nada. O sea, el hombre mujeriego... Es mujeriego. No cambia. ¿Cómo es el dicho? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, ¿puede ser? El zorro pierde el pelo y no las mañas. Puede ser. Es así, ¿no? Nunca tuve con un zorro. El perro pierde las mañas, pero no el coso. Nunca tuve con un zorro. Siempre fueron humanos por ahora. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Doctora, ¿quiere despedir el programa? Porque ya estamos teniendo. Bueno, decirle a la gente que le dé me gusta al vivo antes de irse. Por favor. Que fue un día hermoso, que yo estaba muy contenta de venir para acá. Que manden su historia totalmente anónima. Nadie va a saber. Nadie sabe que se llama Alejandra Guzmán. Claro, tal que lo discutimos. Yo me llamo doctora Cereza. Y si me quieren buscar en el registro médico 69. No le vamos a contar nada a nadie. Pueden contar. Analizamos el caso. Gabo va a divagar, como siempre, pero ya no es culpa mía. Aparte del programa, lo siento. La persona que armó el programa tuvo la mala idea de llamarlo. Nos vemos mañana a las 16 horas por donde, por Fipo TV. Y nada, me voy a la mierda. Ya fue. Chao. Chao.